Hola amigas y amigos, bienvenidos un día más a una nueva sesión de abdominales y estiramientos. Vamos a comenzar tumbadas, tumbados en el suelo para calentar un poquito la zona de arriba. Bien, nos vamos a tomar boca arriba y desde ahí. Bien, vamos a elevar piernas arriba, con las rodillas un poquito flexionadas, formando un ángulo de 90 grados. Vamos a mantener esa posición durante 30 segundos, pegando el ombligo hacia la espalda. Venga, aguantamos ahí, mantenemos ahí esa posición. Venga, ahí mantenemos. Si nos cuesta mucho mantener las piernas, podemos flexionar un poquito las rodillas, ¿eh? Venga, últimos segundos. Venga, de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vale, descansamos ahí. Bien, bajamos las piernas, descansamos un poquito y vamos a por la segunda serie. Venga, mantenemos ahí y prepárate. Subimos en 5, 4, 3, 2, arriba. Venga, de nuevo, segunda serie, mantenemos 30 segundos. Venga, te recuerdo, si te cuesta mucho mantener así, puedes flexionar un poquito las rodillas, ¿eh? Que esté siempre la espalda totalmente pegada al suelo. Manteniendo así siempre la curvatura natural de la espalda, ¿eh? Venga, últimos segundos. Ahí, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vale, descansamos. Muy bien, segunda serie, terminada. Vamos a por la tercera, de nuevo 30 segundos, ¿eh? Repasa un poquito ahí. 10 segundos más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, arriba. Vamos. Venga, última serie. Mantenemos. Venga, aguanta un poquito más. Entramos en los segundos, 15. 15 segundos, vamos. Venga, aguanta un poquito. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bien, descansamos. Muy bien, pues terminamos ahí el primer ejercicio. Vamos a poner el segundo, de calentamiento, ¿vale? De nuevo, nos tomamos un poco arriba, ahí. Vale, pues ahora, desde ahí, vamos a flexionar ahora, ahí, rodillas. Y vamos a realizar círculos hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Ahí. Venga, prepárate, relaja los hombros, la espalda, y empezamos en 5, 4, 3, 2, giramos. Venga, activando el abdomen, hacia la derecha, hacia la izquierda. Venga, ahí seguimos. Venga, ahí círculos. Vamos, venía por los últimos, 15 segundos. Venga, vamos acabando, chicos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, vale, descansa. Muy bien, descansemos un poquito ahí. Venga, ahí descansamos. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Venga, seguimos con el calentamiento. Vamos a por la segunda serie. Prepárate. De nuevo, boca arriba. Venga, 5, 4, 3, 2, comenzamos. Venga, ahí, hacia la derecha y hacia la izquierda. Venga, ahí seguimos. Controla, activa. Venga, terminando los primeros 15 segundos, vamos a por los siguientes. Eso, venga, activa tu abdomen fuerte y terminamos. Venga, ahí, 5, 4, 3, 2, vale, descansa. Muy bien. Descansamos un poquito ahí. Y ya nos queda la última. Vamos a hacer una más, vamos a hacer una más, ¿eh? Venga, descansa un poco ahí. 10 segundos. Y vamos a por la última. Venga, ahí, prepárate. 5, 4, 3, 2, comenzamos. Venga, hacia la derecha y hacia la izquierda. Venga, seguimos. Venga, terminando los primeros 15 segundos. Eso. Venga, vamos acabando. Vale. Venga, últimos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, vale, descansamos. Muy bien. Descansamos un poquito. Y ya vamos a por el último ejercicio de calentamiento, ¿eh? Venga, último ejercicio. Igual. Nos tumbamos un poco arriba. Vamos a por esto. Vale. Ahora, desde ahí, abrimos un poquito los brazos para apoyar las manos, ¿eh? Para que estabilizemos un poco mejor, ¿de acuerdo? Porque ahora vamos a ir hacia, derecha, izquierda, seguido, ¿vale? Con las rodillas flexionadas. Venga, prepárate. Igual. 30 segundos. Comenzamos. 5, 4, 3, 2, ya. Venga. Ahí. Que no se levanten los hombros y no giren la espalda, ¿eh? Tiramos la cadera. Que no se levanten los hombros y no se levanten la espalda. Venga, seguimos ahí. Ahí, ahí. Eso. De un lado al otro. Recuerda que seguimos calentando. Último ejercicio ya, ¿eh? De activación. Y seguimos ya. Comenzamos. Comenzamos. Venga. Terminando en 5, 4, 3, 2, vale. Descansa. Muy bien. Recasamos un poquito ahí. Y vamos a por la segunda serie, ¿eh? Bueno. Venimos ahí. Prepárate. Cierras arriba. Estabilizamos con los brazos. Y comenzamos. Venga. Ya. Tiempo. 30 segundos. Derecha, izquierda. Ahí a tu ritmo. Venga. Activa tu abdomen. Eso. Y no levantes la espalda, ¿eh? No levantes la espalda. Estabiliza. Venga. Vamos a por los últimos 15 segundos. Venga. Terminando, chicos. 5, 4, 3, 2, vale. Muy bien. Perfecto. Última serie de esta primera parte. Calentamiento. Venga. Recupera un poquito ahí. 10 segundos. Y vamos a por la última serie. Venga. Piernas arriba. Prepárate de nuevo. 4, 3, 2, tiempo. Venga. Vamos allá. Eso. Venga. Controla las piernas. Ay. Que no levantes la espalda, ¿eh? Venga. Los últimos 15 segundos. Vamos. Vamos acabando. Vamos acabando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, vamos chicos. 4, 3, 2, ahí está. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, ya tenemos ahí terminado el calentamiento y comenzamos con la segunda parte. Abdomen. La tercera y última estiramos un poquito, ¿vale? Venga. Bocas arriba de nuevo. Primer ejercicio. Vamos a llevar las manos atrás, arriba, a la coronilla. No en el cuello, ¿vale? Porque entonces tendemos a tirar de él, ¿eh? Manos a la coronilla. Levantamos el pecho. Apoyamos las manos en la cabeza. Y si notas tensión en la cervical, apoyamos en el suelo, ¿de acuerdo? Que nos lo mareemos y que hagamos bien el ejercicio, ¿vale? Que estamos bien. Que centramos toda la fuerza en nuestro abdomen y no tensamos el cuello. Nos quedamos arriba. Que no, pues abajo, ¿de acuerdo? Venga, pues desde ahí piernas arriba y comenzamos con tijeras. Prepárate. Treinta segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, tiempo. Venga, ahí. A tu ritmo. Fuertes abdomen. Levanta el pecho. Venga, levanta el pecho. Ahí. Intenta no hacer fuerza con el cuello, ¿eh? Y si se carga, apoyamos en el suelo la cabeza. Venga, terminando, chicos. Siete, seis, fuerte ahí. Cinco, vamos. Cuatro, tres, dos. Vale, descansa. Muy bien. Venga, ahí rodillas al pecho. Venga, desplazamos un poquito ahí. Vamos a hacer igual. Tres series, ¿vale? Tres series de cada ejercicio. ¿Vale? Venga, prepárate. Tres, segunda serie. Diez segundos y a por ahí. Venga, prepárate. Manos atrás. Piernas arriba. Levantamos el pecho. Y comenzamos ya. Venga, ahí a tu ritmo. Levanta el pecho. Venga, terminamos. Los primeros quince segundos. Vamos, ánimo. Venga, fuerte ahí. Activa ese abdomen. Fuerte. Venga, terminando, chicos. Vamos, vamos. Ánimo. Venga, últimos. Siete, seis. Fuerte. Cinco, venga. Vamos fuerte. Tres, dos. Ahí está. Muy bien. Recuperamos. Venga, descansa un poquito ahí. Estira, recupera. Y nos vamos a por la tercera y última serie. Venga, diez segundos más. Y nos vamos preparando. Venga, ahí. Estira. Manos atrás, chicos. Arriba, coronilla. Piernas arriba. Y en tres, dos. Tiempo. Venga, levantamos el pecho. E intentamos no tensar el cuello, ¿eh? Toda la fuerza con tu abdomen. Venga, toda la fuerza con el recto anterior y el transverso, ¿eh? Venga, ahí. Vamos. Sigo ahí. Vamos a por los últimos quince segundos. Venga, aquí ya lo tenemos. Siete. Vamos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Descansa. Descansa. Muy bien. Bueno, pues ahí terminamos. Primer ejercicio. Vamos a por el segundo. Que es de nuevo boca arriba, ¿eh? Bien. Puede de aquí. Plancha invertida. Apoyamos las manos con los dedos hacia adentro. No hacia afuera. Los codos relajados y los hombros alejados de las orejas. ¿De acuerdo? No estamos así, ¿no? Ahí. Sacamos pecho y levantamos. Bien. Piernas extendidas, rodillas extendidas. Levantamos aquí. Y desde ahí apretamos fuerte el glúteo y piernas arriba. ¿Vale? Ahí. Venga. De nuevo. Veinte, treinta segundos. ¿Vale? Prepárate. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Vamos. Venga, ahí. Vamos a mirar. Venga. Diez segundos más. Vamos. Ánimo. Venga, ya lo tenemos. Venga, los últimos. Venga, que tú puedes. Estamos a por los treinta. Venga, ahí. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Descansa. Muy bien. Ahí. Bueno, aquí también trabajamos el tríceps, ¿eh? Ahí. Una cosita. También, si hay problema en las muñecas, podemos apoyar antebrazo. ¿Vale? Y en vez de estar todo el tiempo aquí, cuando elevamos la pierna, levanto, levanto, ¿vale? Ahí, un poquito más fácil también, y no sufren las muñecas, en el caso de que haya problemas en las muñecas, ¿vale? Pues vamos a por la segunda serie. ¿Estás preparada, preparada? Vamos allá. Venga. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Venga, ahí. Vamos, 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 vamos. Venga, ya lo tenemos. Se acaban los primeros quince segundos. Ánimo. Venga, últimos, últimos. Ya lo tienes. Venga, ahí. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vale, descansa. Muy bien. Bueno, 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 pues ya queda la última de este ejercicio, ¿eh? Última serie de este segundo ejercicio. Recuperamos un poquito más, y vamos a poner diez segundos, mientras nos vamos preparando ya. Venga, nos vamos preparando. Ahí, comenzamos. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Vamos. Venga, ahí. Eso es. Venga, levanta el culete, levanta el culete, ¿eh? Ya tenéis los primeros quince segundos. Vamos. A por los últimos. Venga, ahí, ahí, ahí. Siete, vamos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Eso es. Muy bien. Pues recuperamos un poquito. Ahí, respira. ¿Qué tal? ¿Bien? Ahí se nota ese trabajo, ¿eh? Bueno, pues vamos a por el siguiente ejercicio. Vale. Plancha lateral apoyando antebrazo. Recordad que es importante también la alineación de nuestro cuerpo, ¿eh? Que no nos miremos los pies, ¿vale? Que no se vaya el tronco hacia delante y ahí. Que estemos como, casi como una uve. En línea recta. Para ello, comprobamos que el codo está en línea con la cadera, ¿vale? Y las piernas también. Que cuando yo me mire, me las vea por encima. Que no me las vea por delante. ¿Vale? Ahí. Pues prepárate porque ahora vamos a subir. Bien. Desde ahí podemos apoyar el pie por delante. ¿Vale? O aquí la postura de la pierna es indiferente, ¿vale? Aquí podéis apoyar un poquito más. Estabilizar más. Arriba porque cuesta un poquito más. Tiene más dificultad. ¿Vale? Bien. Pues desde aquí. Vamos a subir desde ahí. Arriba. Mantenemos. Brazo arriba. Y cuando estamos arriba ya, elevamos la pierna. Elevamos la pierna. ¿Vale? También podemos hacerlo apoyando la rodilla. Un poquito más fácil. Ahí. ¿De acuerdo? Venga. Elige. Elige una de las dos. Y empezamos. En cinco. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Y comenzamos. Venga. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Esto es un veinte. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Venga. Ánimo. Ocho. Levanta la cadera. Nueve. Venga. Diez más. Vamos. Uno. Ya lo tienes. Venga. Dos. Tres. Ánimo. Cuatro. Levanta, levanta, levanta. Cinco. Venga. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vale. Perfecto, chicos. Cambiamos al otro lado. Y lo mismo. Igual. Venga. Seguido. Va. Seguido. Venga. Apoyamos adelante. Y nos vamos arriba en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Sube. Y comenzamos. Uno. Dos. Venga. Tres. Recuerda. Coto debajo del hombro, ¿eh? Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Fuerte. Nueve. Tien más. Venga, ánimo. Uno. Levanta, levanta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga, ánimo. Seis. Siete. Tres más. Ocho. Fuerte. Nueve. Y diez. Vale. Perfecto. Bueno. No lo he dicho. De este ejercicio vamos a hacer dos series, ¿vale? De este dos series, que es un poquito más intenso y que nos dé tiempo a hacer uno más. ¿Vale? Venga. Descansamos. Diezquiete segundos. Y nos vamos, de nuevo, colocando, ¿eh? Hacia la derecha. Apoyando el brazo derecho. Venga. Ahí. Vamos a por la última, ¿eh? Cinco segundos, chicos, chicas. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Así también puedes, ¿eh? Seis. Ahí también, ¿eh? Siete. Levanta la cadera. Ocho. Nueve. Mirando al frente. Vierna. Vamos. Uno. No mires al suelo, ¿eh? Al frente. Vamos. Cinco. Cuatro. Ya lo tienes. Tres. Dos. Y cambiamos al otro lado. Vamos que es la última. Venga. Prepárate. Vamos arriba. Venga. Apoyamos ahí. Comprobamos la alineación. Abrimos el pecho. Subimos. Ya. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Levanta la cadera. Cinco. Sube la cintura. Seis. Mira al frente. Vamos. Ocho. Nueve. Tien más. Venga, ánimo. Uno. Vamos, vamos, vamos. Aquí también puedes, aquí, ¿eh? Ahí también. Te lo recuerdo, ¿eh? Así también descaso yo un poco. Venga. Cinco. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Eso es. Bien. Genial, chicos. Muy bien. Descansamos de nuevo. Y mientras que vosotros descansáis, yo os explico el último ejercicio de adorno. Y ya empezamos a estirar un poquito, ¿vale? Venga. Posición plancha, brono. Boca abajo. Apoyando antebrazos. Ahí. Bueno, vamos a tomar como referencia la anchura de la colchoneta para lo que vamos a hacer con las piernas. Vamos a abrir por fuera de la colchoneta y cerrar. ¿Vale? Fíjate. Desde aquí. Abrimos y cierro. Abrimos y cierro. ¿De acuerdo? Intenta no subirte. Mantén ahí la pelvis en retroversión. Te recuerdo que retroversión sería aquí. Como metiendo en la cadera. Hacia adentro un poquito el culete. Pues ahí. No sacando. ¿Vale? Porque creamos curvatura lumbar y surge el lumbar. Al contrario. ¿Vale? Vamos a correr. Venga. Prepárate. Treinta segundos. A tu ritmo. Vamos. Venga. Empieza el tiempo, chicos. En tres, dos, ya. Venga. Ahí. A tu ritmo. Vamos. Venga. Ahí. Ahí. Abre por fuera de la colchoneta. ¿Eh? Venga. Diez segundos más. Vamos. No subas el culete. No hagas esto. Ahí. Abajo. Venga. Diez segundos más. Vamos. Venga. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Descansa. Muy bien. Bueno. De este también. Dos series solamente. ¿Eh? Porque son un poquito más intensos. Y alzamos con los estiramientos. ¿Eh? Venga. Le pasamos un poquito ahí. Diez segundos. Y vamos a por la siguiente. Venga. Nos vamos preparando. Allá vamos. Venga. Colócate. Cuatro. Tres. Dos. Tiempo. Venga. Vamos. ¿Qué es la última? No subas el culete, ¿eh? Recuerda. La pelvis en retroversión. Venga. Ánimo. Terminando los primeros quince segundos. Vamos. Venga. Aquí ya lo tenemos. Que esto se acaba. Esto se acaba, chicos. Vamos. Venga ahí. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bravo. Muy bien. Pues recuperamos un poquito ahí. Bravo, chicos. Bueno, pues ahora entramos en la última parte. Que sería estiramientos. Vamos a estirar un poquito todo. ¿Vale? Vamos a comenzar boca arriba. Nos tumbamos. Y vamos a llevar las rodillas hacia el pecho. Ahí. Levantamos la zona lumbar del suelo. Llevando las rodillas ahí, arriba. Bajamos la barbilla para enderezar la nuca. Pero no estemos así, ¿no? Mantenemos aquí. Venga. Diez. Quince segundos. Venga. Y seguimos ahí. Vale. Extendemos ahora la pierna izquierda con el pie en flens. Y seguimos tirando de la pierna derecha hacia el pecho. Venga. Mantenemos ahí. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Despacito. Subo. Y cambiamos. Venga. Los movimientos lentos, ¿eh? Ahí. Venga. Aguantamos. Diez segundos. Nueve. Ocho. Siete. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vale. Bajamos despacito. Ahí. Apoyamos las dos piernas. Y ahora. Giramos las rodillas hacia la derecha. Abrimos los brazos. Y la cabeza hacia el lado contrario. Venga. Mantenemos ahí. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambiamos hacia el otro lado. Arriba. Rodillas juntas. Giramos. Y la cabeza hacia el lado contrario de las rodillas. Manteniendo la espalda en el suelo, los hombros y los brazos. Últimos segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bien. Vamos ahí. Ahora. Abrimos uniendo la planta de los pies. Pegamos los talones arriba todo lo que puedas. Y relajamos. Abriendo rodillas. Hacia fuera. Recuerda mantener cervical en línea recta. Bajando la barbilla como sacando papadas. Ahí. Venga. Últimos segundos. Bien. Cerramos. Y ahora. Vamos a apoyar el talón derecho sobre la rodilla izquierda. Abrimos la rodilla. Y levantamos ahí. No levantes la zona lumbar del suelo. Mantén arriba. Que no te como estirar el glúteo. Sería el derecho. Sería este. Derecho. Aquí. Mantenemos ahí. Baja la barbilla. Bien. Bajamos despacito y cambiamos de pierna. Ahí. Apoyamos. Y arriba. Venga. Que no te como estirar ahora al glúteo. No levantéis aquí. Apoyando. Y mantenemos un ángulo de 90 grados con presión aquí de rodilla. ¿Eh? Deja un poquito ahí los hombros. Bien. Bajamos. Pues ahora nos giramos hacia el frente. Apoyamos la cabeza sobre las manos. Y llevamos. Y llevamos los pies hacia atrás. Sujetamos el pie derecho para estirar el cuadrito. Intenta no abrir la pierna. Bien. Y llevamos la derecha hacia atrás. un poquito hacia atrás. Un poquito hacia atrás. Un poquito. Que nos vemos como estirar toda esta zona. El cuadrito completo. bien. Bien. Ahora lentamente subimos. Flexionamos. Flexionamos el pie. Y arriba. Intenta entender todo lo que puedas la rodilla. bien. Y el pie estaría en flex. ¿Eh? Con la planta hacia el techo. Eso es el punto. Venga. Montamos un poquito ahí. Venga. Unos segundos. Cuatro. Tres. Dos. Flexionamos. Baja. Y giramos hacia el otro lado. bien. Cambiamos de lado, y lo mismo, extiendo el brazo, apoyamos la cabeza sobre él, llevamos los pies hacia atrás, y sujetamos para estirar el guante, recuerda, no subas la pierna, baja, rodillas en paralelo abajo, y llevando ligeramente la rodilla hacia atrás, talón hacia el glúteo. Bien, vamos arriba, igual, pie en flex, que extiende todo lo que puedas la rodilla, extiende, extiende, que notes como estira, la parte posterior, y el pie en flex, con la planta hacia el techo. Bueno, últimos segundos, vale, bajamos despacito, nos giramos boca arriba, bien, y ahora, extiendemos los brazos hacia atrás, entrelazamos los dedos, le damos la vuelta, y extiendo atrás, como si te tiraran de los brazos, como si te tiraran de ellos. Ahí, alarga, 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 bien, vamos hacia arriba, ahí, ahora, como si quisiéramos tocar el techo, arriba, ahí, alarga, alarga, separan las escápulas, estira, estira, y vamos bajando, a la vez que vamos estirando, un poquito, poco abajo, 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 y relajamos. Relajamos, relaja unos segundos, respira profundo, suelta por la boca, y una vez más, respira profundo, y suelta por la boca. Muy bien, chicas, chicos, genial, fantástico, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Buen trabajo de abdomen, y estiramiento. Muchísimas gracias un día más, por estar ahí, por seguirnos, no te lo pierdas, en la página de YouTube del canal del Ayuntamiento, siempre estamos ahí. Gracias, un besito, hasta la próxima. Gracias, un besito.